¿Qué tal mis amigos? Yo soy Álvaro Morita, cantante de la agrupación Onda Cumbiera Y bueno pues estamos acá en la filmación de nuestro videoclip Devuélveme una composición de la agrupación Y bueno pues queríamos hacer y estamos haciendo una producción muy bonita de la mano de nuestros amigos de Mono Media ¿Qué tal? Les saluda Diego Soria, cantante, director de la agrupación Onda Cumbiera Muy feliz y contento de este día de grabación de un bonito tema, composición del grupo Y pues ya agotados, agotados por un día caluroso Un día lleno de adrenalina y la verdad gracias a toda la gente de Mono Media Que es nuestro segundo videoclip que vamos a realizar con ellos Aún nos quedan tres días de rodaje y nada tenemos bonitas sorpresas Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Scarlett Betancourt Fui reina del carnaval de La Paz y estoy muy contenta de filmar un videoclip con Onda Cumbiera Un grupo Cochabambrino La canción se llama Devuélveme y me ha encantado mucho toda la producción Y les agradezco mucho por tomarme en cuenta también Hola mi nombre es Sabrina Arzomano y estoy muy complacida de poder haber formado parte de este gran proyecto Junto a Onda Cumbiera y bueno agradecer también a quienes se encargaron del tema de imágenes Realmente espectacular, no es la primera vez que lo hago y puedo decir que son gente realmente muy profesional Gracias a Mono Media Estamos en otra locación grabando más escenas Bueno, ahora nos tocó hacer un poco más de lo que es la historia de desamor, de despecho Nuestro amigo Panita va a ser la persona que me quita a mi pareja en todo caso Y bueno, pues ya posteriormente me encuentro con Dieguito Vamos a darle unos drinks por despecho Hola, hola, ¿qué tal? Soy el Panita de la agrupación Onda Cumbiera En esta ocasión, en esta producción Me ha tocado hacer el cuerno Yo voy a hacer el cuerno de Morita Así que me van a ver en otra faceta Entonces estoy muy feliz Bueno, contentos, tercer día de rodaje La verdad ha sido días de trabajo Estamos contentos porque ya al fin llegamos Sabemos que va a quedar una bonita producción junto a nuestros amigos de Mono Media Apoyen esta producción Apoyen a la agrupación Onda Cumbiera Porque este video sí está de lujo Un beso y apoyen esta composición que se llama Devuélveme